Hola mis amores, les cuento que una de las cosas más desafiantes que genera mucha vergüenza, pena y miedo es la comunicación, hablar de nosotros en el ámbito de la sexualidad femenina y más del placer, porque nosotras no hemos tenido un espacio de contención a lo largo de nuestra vida donde este tipo de comunicación sea recibida desde una manera positiva, sin juzgarnos y sin afectar lo que nosotros o los demás creen que nosotras somos, por eso el proceso colectivo es tan importante en nuestra mentoría femenina de autosanción, porque cuando estamos en un espacio que no somos juzgadas, que somos comprendidas y que simplemente somos receptoras de nuestras sensaciones y nuestras experiencias, pues esto cambia totalmente ese medio y vergüenza. Te espero en la mente. Gracias.